Muchas gracias. Tiene en luz la palabra el embajador de la República Dominicana. Distinguidos embajadores y embajadoras, nos reunimos hoy para rendir tributo a una figura emblemática de la salud pública en nuestra región, la doctora Carissa Etienne. Su fallecimiento nos deja un profundo vacío, pero también un legado invaluable de dedicación y servicio que perdurará en el tiempo. La doctora Etienne, durante su mandato, ejemplificó lo que significa ser una líder transformadora. Bajo su guía estratégica, la organización alcanzó hitos notables que han dejado una huella indeleble en la salud de nuestra región. Recordamos cómo bajo su liderazgo se condujeron con éxito los esfuerzos de preparación y respuesta a las epidemias de zika y chikungunya, así como los brotes de cólera y fiebre amarilla en varios de nuestros países. Su visión permitió mejorar significativamente la respuesta de la Organización Panamericana de la Salud a todas las emergencias y desastres declarados en la región, reduciendo el tiempo de respuesta significativamente. Bajo la dirección de la doctora Etienne, las Américas se convirtieron en la primera región de la OMS en eliminar la transmisión endémica del sarampión, la rubeola y la rubeola congénita. La erradicación de la oncocercosis en cuatro de los seis países endémicos, el tracoma en un país y el progreso hacia la certificación de la eliminación de la malaria son sólo algunos de los ejemplos de su impacto duradero. Además, bajo su dirección, siete países y territorios lograron la doble eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis congénita. La doctora Etienne también fue una defensora incansable de la prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles a través de mecanismos legislativos y regulatorios. Su esfuerzo por fortalecer los sistemas y servicios de salud nacionales y avanzar hacia la salud universal resultó en mejoras significativas, como el aumento de los partos atendidos por personal capacitado y el establecimiento de estrategias de financiamiento integral para la cobertura universal de salud en 25 países. En sus roles previos en la OMS y en la propia OPS, ya había liderado esfuerzos para renovar la atención primaria de salud y fortalecer los sistemas de salud basados en atención primaria, promoviendo sistemas de salud integrados. Además, lideró la agenda global de la OMS para apoyar el acceso universal a productos médicos seguros y eficaces y el desarrollo de un código de práctica global para el reclutamiento internacional del personal de salud. Su partida nos recuerda la impermanencia de la vida, pero su legado es un testimonio de lo que puede lograrse con pasión, dedicación y un compromiso inquebrantable con la mejora de la salud y el bienestar de las personas. Hoy, en nombre de República Dominicana y en mi calidad de representante permanente, quiero expresar nuestro pésame, así como el más profundo respeto y reconocimiento a su notable contribución a la salud pública en las Américas y más allá. Su trabajo ha tocado innumerables vidas y seguirá siendo una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Que su memoria sea una guía y un faro en la continua lucha por un mundo más saludable y equitativo. Muchas gracias, señor presidente.